Creemos que el daño fue hecho específicamente para poner trabas para que tiempo pueda seguir saliendo. Tiempo lleva dos meses como diario autogestivo. Tenía previsto esta semana también la salida del sitio web todos los días, porque el diario por ahora se venía editando solo los domingos. Esto obviamente nos dificulta, no tenemos red, no tenemos internet, tenemos que reparar todo, nos pone trabas a eso, y nos dificulta también la salida incluso del papel. De todas maneras, estamos haciendo, ya acostumbrados a los esfuerzos de esta etapa, estamos haciendo lo posible para sacar mañana una edición de emergencia y contar esto y contar quiénes son estos personajes que están dificultando que tiempo pueda seguir adelante. Queremos pedirle al Estado que intervenga y que impida que se afecte, no solamente nuestro derecho laboral, no solamente la libertad de expresión que nosotros podemos tener, sino también que nos garantice que no vamos a tener más problemas.